¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Personal de la Fiscalía General de Quintana Roo, tanto en Chetumal como en Cancún, iniciaron un paro de labores en demanda de mejores salarios, equipo, armamento y vehículos para desempeñar su trabajo. Se sabe que la inconformidad inició hace algunas semanas cuando le suspendieron el suministro de gasolina para sus vehículos y ante la falta de una solución iniciaron el paro de labores y exigen la renuncia del fiscal Miguel Ángel Pech Sen. No obstante, trascendió que en realidad la inconformidad tiene que ver con los procesos y las órdenes de aprehensión giradas en contra de elementos ministeriales por el caso de tortura en agravio de Héctor Cacique, quien fuera asesinado el año pasado. Como parte del paro de labores, se ordenó a los agentes no permitir que salga ninguna unidad para atender cualquier emergencia en Cancún. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado informó únicamente a través de su página oficial de Facebook que las actividades de atención a usuarios se llevaban a cabo con normalidad en todas las instalaciones a lo largo y ancho del Estado. Y es que el paro parecía inminente, incluso se anunció en redes sociales al menos dos o tres días antes donde en una página todo parece indicar que de un elemento activo cuestionaban de qué manera un policía ministerial podía combatir a la delincuencia organizada sin armamento, sin chalecos o autos, sobre todo si los pocos que tienen están inservibles, además de que los mismos elementos deben poner hasta para el combustible. En este texto, y abro comillas, es crudo lo que les voy a comentar, pero cuando hay reportes de gente armada ya no acudimos, salimos, pero hacemos tiempo ya que no tenemos armas y los chalecos antibalas caducaron desde el 2013. Por eso es que hay tantas muertes que lamentar y que se pudieron, dice, haber evitado. Pregúntenle, sigue el texto, a Blanca Imelda Ávila, ¿cuánto le pagan los líderes que invaden terrenos? Señores comunicadores, todo esto ya está planeado y si hay muertos es por la avaricia del fiscal y su corrupta administradora, administradora, perdón, Ávila Vargas. Y mientras esto siga así, ningún hermano de armas arriesgará su vida por esos nefastos mandos. La tropa se está revelando, ya estamos cansados de tanta injusticia y de que pongan a Juan Carlos García Miranda como director de la ministerial, comandantes a modo para seguir con las corruptelas. Nos están mandando a morir. Y vean que se los digo con tiempo, la delincuencia ya se dio cuenta que no estamos actuando y la tragedia está acechando. Así finaliza este texto, algo que sin duda es muy delicado porque además de esa forma se le está diciendo abiertamente a la delincuencia que pueden actuar sin problema, que la policía nunca llegará a tiempo a algún reporte. Me parece grave lo que está sucediendo y hasta el momento no hay ninguna versión oficial del fiscal Miguel Ángel Pechzen al respecto. Esperemos por el bien de la ciudad y del estado que esta situación se resuelva lo antes posible, pero además que las reuniones de seguridad con las autoridades de todos los niveles de gobierno se realicen con mayor frecuencia y que los operativos que se hagan rindan frutos porque la psicosis y el temor de la gente va en aumento y los tiroteos o ejecuciones son cada vez más cercanos a los ciudadanos. Hasta la próxima.